Hola, mi nombre es Margaret Sánchez y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Comienzo contándoles que este viernes se vivió la jornada de días sin carro y sin moto en Manizales. Este viernes en Manizales se vivió el día sin carro y sin moto. Ciudadanos se movilizaron en bicicletas, taxis, bucetas, patinetas o caminaron hasta sus puestos de trabajo. Otros laboraron en su casa de manera virtual. Las opiniones estuvieron divididas. Para unos es una forma de generar conciencia con el medio ambiente y para otros es un dolor de cabeza que afecta el comercio y entorpece la movilidad. Se van más estudiantes del INEM. El regreso a la sede original aún es incierto. De los 728 estudiantes con los que contaba el INEM, a la fecha solo hay 388. La deserción se debe a la falta de respuesta a los padres de familia por parte de la Secretaría de Educación. Los estudiantes fueron reubicados en la sede del Liceo Isabela Católica en la jornada de la tarde, con la esperanza de regresar a su sede original luego de que realizaran mejoras en las instalaciones. Dos años después y sin avances en la infraestructura, los padres y estudiantes siguen solicitando el regreso. Entraron a un edificio de Manizales y se llevaron una caja fuerte. Unas personas entraron a un edificio de la avenida paralela y se llevaron una caja fuerte con relojes. El hurto quedó grabado en cámaras. Del 1 de enero del 2020 al 7 de mayo de este año, se reportaron 610 robos en 178 residencias de las zonas urbana y rural de Manizales. Avanzan los trabajos de estabilización en Buenavista, en la vía entre petaqueros y manzanares. Avanzan los trabajos de terraceo o cortes de la montaña para estabilizar el paso entre petaqueros y manzanares en el sector de Buenavista, punto que se ha visto afectado por los constantes deslizamientos de tierra que se presentan en esta zona y que tienen en jaque a los municipios del oriente de Caldas. Un corredor de supergiros es el primer líder de la Vuelta a Colombia. Luis Carlos Chía, pedalista de supergiros Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas, ganó hoy la primera etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta en su edición 72. Chía venció en el remate final de la jornada disputada entre Barranquilla y Cartagena, sobre 123 kilómetros. Por eso es el primer líder de la carrera, que mañana tendrá la segunda jornada entre Cartagena y Cincelejo. Partícipe mañana del ciclotour para conocer el arte urbano de Manizales. Este sábado hay un recorrido guiado en bicicleta para conocer el arte urbano en Manizales. Se trata del Street Art Ciclotour. El punto de encuentro es a las 10 de la mañana en la estación de fundadores del cable aéreo. La actividad requiere inscripción. Puede encontrar el enlace en la página de Facebook del Festival de Arto Urbano de Manizales Biocultural. Estas y otras noticias las puede encontrar ya mismo en lapatria.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arrobalapatricom en Twitter, Instagram y TikTok y Lapatria Manizales en Facebook. ¡Feliz fin de semana!